¡Concéntrate, concéntrate! ¡Sí! ¡17 minutos! ¡Un nuevo récord! ¡Ya! ¡Muévanse! ¡Dense prisa! ¡Turbo! ¡Listo para rebasar! ¿Viste eso? ¡Ella se me cerró! ¡Ah! ¡La alegría de las carreras! ¡Como alguien no puede entender el atractivo de ver autos dando vueltas en círculos por horas y horas! ¡Izquierda! 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 Tu ignorancia me deprime hasta el llanto ¡Izquierda! ¿Qué hago aquí? ¡Ah, si yo iba a la izquierda! ¡Ja, ja, ja! ¡Buenos días, Chet! ¿Qué tal, Sally? ¡Hola, Chet! ¡Buenos días, Phil! Bueno, es una pena. Y así empieza otra maravillosa semana de trabajo en La Planta.